Vengo a hablar contigo Para aclarar la situación Lo nuestro terminó hace tiempo Y ahora tengo un nuevo amor Sé que estás saliendo Con un buen amigo Solo porque quieres darme celos Para que vuelva contigo No sé si te habrás parado a pensar Que él está enamorado de verdad De ti Y que está sufriendo Porque está viendo Que en realidad a quien tú quieres es a mí Tú te paseas con él Solo para darme celos Porque no encuentras el medio De que vuelva junto a ti Tú te paseas con él Jugando con sus sentimientos No deje que él está sufriendo Tú solo piensas en ti ¡Suscríbete! 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 Él te quiere con locura Y tú lo estás utilizando Yo nunca volveré contigo Deja ya de hacerle daño No sé si te habrás parado a pensar que él está enamorado de verdad de ti y que está sufriendo porque está viendo que en realidad a quien tú quieres es a mí. Tú te paseas con él solo para darme celos porque no encuentras el medio de que vuelva junto a ti. Tú te paseas con él jugando con sus sentimientos. No ves que él está sufriendo, tú solo piensas en ti. Tú te paseas con él solo para darme celos porque no encuentras el medio de que vuelva junto a ti. Tú te paseas con él jugando con sus sentimientos. No ves que él está sufriendo, tú solo piensas en ti. Tú te paseas con él. Gracias por ver el video.